El Mundo de Tortugas Y acá vamos a ver El que podemos ver por acá ¿Qué hay por ahí? Ahí está metido en el hoyo Bueno se ve Ahí está en el huequito Mira la ardilla No, porque no es donde se coló Que hay más changos Esa está embarazada también ¿Tuvieron miedo? Oh ya les dieron comida El que sale con Ya está lindo comiendo Ahí está Está mordando Está porque Está lindo Ahí ya la ardilla Mira Ah no si lo mire Ahí está Mira 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 los dedos Está chupando Ya está lindo Sí Son partidas que te dejo En el hueco de la mano Claro Claro ¿Cómo se llama el nombre? ¿Qué chicojo? Jim Carrey ¿Cómo es la película Que se pone un monito de él? ¿Cómo se llama? No 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 me acuerdo Aventura Oh aventura Son pequeños Son pequeños Son pequeños Se pierden . . . . . . . . Miren este río de los papás, ¿no te voy a dar el río tú dices? Sí, mejor la comes. No, es que quizás a la capilladita también le gusta. Mira, que lo veas como come, viene. Mira, oye yo buscando un pájaro, si él es el que chilla los... Mira, mira abajo como le hace, mira. William, mira como le hace abajo. Bien parecido a Carla, mira. No porque es macho, Miguel Boladito. Sí, pues así le hace, vení le dice. Ni en medio de las manos. Mira, mira como le hace, mira. Ese ya está viejito también, mira. Nadie lo levanta, güey. Mira, está mikiando. Está mikiando. Quiere decir que es más activo que llevas animales. No, mira. Mira como le hace. Como que es una flor, mira. Por eso. Como que es una flor, mira. No, pero es que... Es más activo. No, pero es que... Es más activo, ¿no te vas? No, fregués, a ver qué me estás diciéndole. Quiero platicar con vos, mira. Sí, sí. Sí, son malos. Al venir el marido de la nila fue confundir con un animal. ¿De quién? De una prima que también. Y hacía algo así. Acá tenemos los coyotes. ¿De colotes? Sí. Ahí viene el otro. Se metieron a la cueva, mira. Sí, ya comen. Sí, acá te dejan. Pues acá tenemos los alimentos de los animalitos acá. Ahí está la carnita para los coyotes. Y el pollito para los cocodrilos. Ay, el pollo es para la zorra. Ah, el pollo es para la zorra. Sí, no, aquí no ando donde yo, ¿eh? Ya. Ahí es otro, mira. Ahí es otro. Cada quien tiene su zona. Bueno, ahí como pueden escuchar al maestro, ¿verdad? Así es. Bueno, pues hay que darle, ¿verdad? Vamos a seguir aquí por los changuitos. Ahí está la zorra. Oye, vení ve este chango. Vení ve este chango. Mira, pequeñito, ¿verdad? Es para que vos me alito. Mira, mira. Mira, ¿verdad? Madre, yo te he dicho otro, yo te he dicho tranquilo. Sí. Ese es pelado, pero es negro, mira. Mira cómo es el brazo. Ese es de tanto sentarse. Sí, ¿verdad? Sí, mira. Es lindo. ¿Por qué te sentan ahí? Ay, esa está jodida, mira. No, yo creo que está ahí. Quizá. Pues ahí están, ¿verdad? Los changuitos. ¿Y la zorra dónde va a salir? La zorra está en la casa metida. Ahí vemos al maestro que va a dar la comida. Allá los coyotes. Allá vienen buscándolo ya. Arriba. Vamos a ver. Vamos a ver si llegan por acá. Ese ya está viejito, ese coyote. No, le tienen miedo a él, mira. Le tienen miedo. Sí. Sí. Pero ya saben que está metiéndoles comida por ahí. Sí. Bueno, pues allí vemos ya que comida le dan a los animalitos por acá, vean. Allá andamos. Ah, mire, vean. No, mire, lo dejan en el diapta. Y ustedes que sacan el pollo ellos. Y lo sacan y lo iban a comer. Y entonces estos medios lo dejan chalicad en los números. Pues que para estos babosos no tengan la niña.